Bueno, mis tres sesuras. Pues nada, vengo aquí con el catálogo de Lidl, de esta semana es del jueves 23, luego es del sábado 24, no, mentira, perdón, viernes 24, que es el para Friday este, que tanto lo anuncian, del sábado, me parece que también hay algo, no, salta al día lunes 24. ¿Vale? Bueno, pues empezamos, mirad, la página es así, y esta parca, que es una parca, sale a 29 euros, 29,99. Estamos hablando para el jueves 23, o sea, el jueves este que vendrá. Luego mirad, la carpa, carpa, parca, parca. Luego vienen estos tejanitos, estos asientos no militar, 6,99, y las parcas, hay dos modelos, 29,99. Luego los pañuelitos, 12,99, mirad que monos, y las botitas, a 11,99. Vale, pasamos la página, y estas chaquetitas, mirad que bonitas que son, están en gris, ay no, perdón, en gris, uy, estoy tonta yo, están como en rosita, mirad que monas, y estas salen a, a ver si lo pone por aquí, ¿no lo pone? Ah, vale, si lo pone, 9,99, ¿vale? Que hay varios modelos, ahí arriba, está la rosita, la militar, y esta que es como oscura, negra, debe de ser, 9,99. Luego están estos suetercitos de aquí con botones, 4,99, y están tres colores, gris, negro, y salmóncito. Y luego los tejanos, 11,99, ¿vale? Son estos que llevan dibujito aquí, el otro es liso, y este negro liso. Luego, estos sujetadores, mirad que bonitos y elegantes son, 5,99, están en varios modelos, está este así, que lleva la espalda así, luego está este blanco, este con tirante, 5,99. Luego te vienen braguitas también, negras, en granate, y en blancas. Y luego los bodys, 6,99, los bodys estos así, 4 modelos. Y luego, ah, también vienen estos accesorios para sujetadores, 1,99. Vale, pasamos la página, y para el mismo día nos vienen los juegos de cepillos de limpieza, vienen estos, 9,99. No, no, 1,99. 1,99, mirad. Luego viene la estantería esta para los zapatos, que esta sale a, ¿cuánto sale esto? A 9,99. Luego este spray de limpieza, 2,99. Vale, y la gama de cepillos, pues hay toda esta variedad. Es un juego de cepillos, ¿vale? 1,99. Luego viene esta escoba eléctrica, recargable. Esta sale a 26,29. Mirad, está bastante bien. ¿No veis el precio ahí? Vale, y un juego de fregona. Son estas de 12,99. Hay dos modelos. Está este modelo, y esta este otro. Viene con su fregona, sus cosas. Vale, pasamos de página, y nos encontramos con esos textos tan bonitos. 5,99. Mirad qué bonitos que son. Luego con fundas de plancha. 5,99. Perdonad. Fundas con 99. 5,99. Mirad qué majas que son. Esperad, pues lo pongo más para acá. Ahora sí. Y luego vienen estas bolas de colada. Que estas posiblemente me las compré yo. Vienen dos, dos, y estas doce. 2,99. Pon ahí tres modelos. Y pone... Auto... Es que lo ponen en catalán. Autorrisol, Atrapa, Porrisol, Pel, Y Nusus de la lana. Los nudos de la lana. Este pone... Pera secadora, Con vapor. Y este... Para ropa suave para secadora. ¿Vale? O sea que ya las veo muy bien. Están muy, 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 muy bien. Y valen 2,99. Tanto estas de doce, como estas de dos, como estas de dos. Seguimos. Alfombras. Mirad qué bonita. 5,99. Estas alfombras de aquí arriba. ¿Vale? Luego viene este colgador. Sí, colgador de ropa. 21,99. Luego este paraguas de bolsillo. Así pequeñito, plegable. Y pilas que valen 6,99. Y las pilas recargables. 3,99. Luego, el día 24, que es el viernes negro ese. Viene una báscula de baño Bluetooth. Que vale 19,99. Viene la yogurtera que yo tengo a 9,99. Yo me la compré a 12. Viene un juego de manicure pedicura. Que esto sale a 4,99. No lo estáis viendo, me parece. Ahora sí. Y una sierra de... Para calar percutora. Me parece que es 21,99. Y luego aquí máquina de afeitar. Cortapelo. Mira qué bonita es la máquina. Es 19,99. Me estoy tomando un café, chicas. ¿Vale? Y función con aspiración. ¿Vale? Para los pelos. Y viene con todo esto. Tijeras, los cepillos, todo. Vale. Pasamos a... Seguimos con el viernes negro este. Viene un palo selfie. Con Bluetooth. 7,95. Viene cable de carga y datos. 4,99. Y una radio Bluetooth. 21,99. Aquí viene batería externa. Y aquí viene un limpiador de alta presión. ¿Vale? Todo esto para limpiar los coches. Todo esto. Y eso sale a 44,99. ¿Vale? Tiene varias cositas. ¿Vale? Pasamos a qué pasamos. Al viernes negro. Seguimos con el viernes negro. Viene esto. Que viene la licuadora. Se llama picadora y batidora. Y esto sale a 17,99. Y veis qué bonita que es. Y luego viene una botella de vino. A 2,39. Jamón ibérico. A 2,50. Y embutidos varios. ¿Vale? A un euro. A un euro. Vale. Ahora ya para el lunes. 27. Viene la máquina de coser. Que vale 79 euros. Tiene todas esas formas para poder coser. Y luego vienen accesorios. Pues viene el maricier de ordenación. Sier de costura. ¿Vale? Viene un poquito de todo. Viene una lupa también. Una lupa. Y viene una lámpara LED. De estas. ¿Vale? Accesorios para lo que es la costura. Vale. Esto es para el día 27 también. Ropa de abrigo. Son estas chaquetas polares. Que vienen aquí. Tanto de hombre como de mujer. Estas chaquetas de aquí. La tenía una compañía mía de trabajo. Y está muy, 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 muy bien. Muy bien. Son polares. Y está muy bien. La tenía de este color. Y valen 11,99. Luego vienen estas camisetas. También. A 5,99. Y luego la camiseta para mujer. La de abajo. Que vale a 6,99. Luego vienen leotardos leggings térmicos. 2,99. Y los leggings térmicos a 9,99. O sea que viene un poquito de todo. ¿Vale? Y lo de hombre pues es esto. 5,99 las camisetas. Y 14 los polares. Aquí para niños. Vienen las chaquetas polares también. Vienen a 9,99. Todos estos modelos. Mirad. Modelos bastantes. Luego vienen las camisetas térmicas. A 3,99. Y luego los tejanos. A 9,99. Y los leggings. ¿Vale? Pasamos de página. Ah. Y ahora ya quedan de la vuelta. Vienen los turrones. ¿Vale? Para el día 23. Mirad que turrones. De la marca 2. Bueno. Vienen las plantas de pascua. Ya sabéis. A unos 50, 75 céntimos. La verdad es que están muy bien. Pero se deshojan al momento. Pero estas y todas. Porque a mí no me dura una planta de esas. Nada. No me llega la Navidad. Hay ramos de flores también. Vale. Luego aquí la verdura. Los pimientos. El pimiento este rojo. 49 céntimos. El kilo. La zanahoria. 44. Y los plátanos. A 79. Bueno. Aquí viene. Nido de. Debe ser pasta. Me parece a mí. Me parece que es pasta. 1,99. Luego. Queso. Grama. No sé qué pone ahí. 2,39. Y luego estas. Salsas de. Para la pasta. Luego vienen los tortellinis de sepia. Estos da aquí 1,99. Los raviolis también. 2,99. Los ñoquis. Uy. Perdonad. Los ñoquis. A 1,69. Y. Un gran. Bueno la pasta esta de aquí. 1,49. Luego las. Fas y yoli. O no sé qué pone ahí. 99. Ay. Tanta habla me voy a ahogar. Y estos de aquí. A 69. Luego viene el pavo. Viene el caldo. O sea. Cebolla negra. 3,39. El pavo. 6,99. Viene en promoción. Confit de higos. 1,49. Y monchetas de navarra. 2,99. Luego viene patata cherry. De maya. 79 céntimos. Espalda. Bueno eso es un ingrediente me parece. Vale. Viene la salsa premium esta. Que vale 1,59. Los pimientos de piquillo. A 1,49. Y la espalda de cordero. A 1,19. Aquí viene la gama de turrones. La marca Dor. Vienen marquesas. Que son estas cuadraditos de aquí. Vienen los pastelitos estos de yema. Y viene el turrón crujiente. 1,25. Luego viene la coca imperial. 2,29. Turrón de ron con pasas. 1,79. De nata y nueces. Y luego viene aquí turrón de chocolate con almendras. Y trufa. 1,99. Y vienen estos que me parece que son duros. Y blandos. Y el turrón crujiente de chocolate con leche. 2,19. Vale. Aquí vienen cafés para la Nespresso. Vienen varias gamas. Veis las Nespresso. Estas gamas de aquí. Luego viene galletas con almendras. Que llevan almendras, naranja y frambuesa. Perdonadme. 2,19. Luego bombones rellenos. De limón, naranja y menta. 1,49. Y bombones de helados. De helado. De helado no. De helados. Helados. Luego estos chocolates que tienen muy buena pinta. Y es un 2x1. Vienen de varias cosas. Vienen de varias cosas. Aquí lo tenéis. Es que se ahorro mucho. Me da la tos. 2x1. 80 céntimos. La primera y la segunda unidad. Y la primera 1,59. Luego el sábado deluxe. Que viene canelones. Con 3,49. Luego viene la pizza de 4 quesos. A 1,79. Y estos yogures que tienen muy buena pinta. A 44 céntimos. A 44 céntimos. ¿Vale? Y es de limón. Y de melocotón o de algo así. Ah, no lo sé de qué es esto. Bueno. Luego vienen los aguacates. A 69. Las naranjas a 69. Viene el redondo de pollo relleno de frutos secos a 3,22. Y el lomo adobado a 2,29. Bueno. Seguimos. Luego para lunes 27. Que no sé si lo he dicho. ¿Vale? Están los anchoas estas. Que valen 3,49. Están los corazones de alcachofa. También a 2,99. Y están las tostas. Por aquí. No sé lo que se den. Tostadas. Deben ser. Tostadas. 1,49. Y luego los patés. ¿Vale? Tres tipos de patés. Luego los tomates maduros de ensalada. A 89. Y las manzanas. La bolsa. A 69. Luego el lunes también. Brasaola. No sé qué es esto. Brasaola italiana. No sé qué debe ser. 2,69. Luego vienen los molinillos estos de sal. Que hay ajo. Uf. ¿Qué pone aquí? Pakistán. Sierra Nevada. Y Percia. Debe ser sal de varios sitios. 4,49. Y luego aquí la butar. Bullrata. 2,99. Y los tomates secos. A 1,49. Luego aquí las gambas. Gambas de estas cocidas. A 5,59. Y las berberechos. A 6,99. ¿Qué más? Los mushes. Vienen varios tipos de mushes. A 1,69. Y aquí los caprichos de chipirón. En su tinta. A 1,19. Y aquí caprichos de rapi y gambas. Todas estas cositas pues para Navidad. A 1,19. Luego aquí es pechuga de codorniz marinada. A 2,99. Muslos de codorniz marinada. A 2,99. Y chips vegetales. Son como patatas. 1,99. Luego aquí patatas artesanas a la pimienta negra. 69. Centimos. Luego aquí viene una bolsa de Navidad. Que vienen unas cositas de Navidad. 1,99. Y aquí galletas especiadas a 89. Luego estas son rocas de chocolate. Como las que hago yo. ¿Vale? 1,79. Vienen unos paquetitos. Y esto es pan de especias crujientes. 1,99. Luego las galletas de chocolate. 1,59. Y las figuras de chocolate con leche. 1,39. Y todo esto a 50%. El panetón a 50 céntimos. Pero no será. La segunda unidad. Perdón. La segunda unidad. El muñeco este de chocolate a 50 céntimos también. La segunda unidad. Y el vino de especias a 90 céntimos. La segunda unidad. Y ya está chicas. Ya está. Espero que os hayan gustado estos vídeos. Yo sé que a vosotras os gustan. Y que ya me habéis dicho alguna que os lo haga. Y nada. Pues este es el vídeo. O sea el catálogo del jueves 23. Jueves 23. Vamos a recordarlo. Jueves 23. Sábado 25. Lunes 27. Y de la otra cara es el lunes 23. Lunes 23. No, mentira. Perdón. Me he equivocado. Jueves 23. Viernes 24. Que será Friday. Y el lunes 27. ¿Vale? Pues nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si os ha gustado. Pues me lo ponéis en comentarios. Todo eso. Y ya. Yo sigo haciendo vídeos de ese tipo. ¿Vale? Un besito. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao. Ya sabéis.